Gracias a mi canal, se acuerdan que antes le hicieron un huevo de Mayan Pony Y acá tenemos otro huevo, pero no sé ¿Qué digo? Sorpresa Sorpresa Sorpresa, sorpresa Ahora vamos a abrirlo No sabemos si nos tocó este o este Vamos a ver Mami A mi canal, ¿qué tal estáis? Hoy estoy en mi huevo Mi sorpresa Y mi Dice Mmm, un huevo chico de este Y el huevo Y el huevo ¿Cuál? ¿Lo hablo? ¿Lo? Este es el huevo de Pascua ¿Qué dijo? Y acá estamos Vamos Uy ¿Qué nos tocó? ¿Qué nos tocó? ¿Voy? ¡Los tocó la princesa! Esta, a ver Esta 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 ¿Qué es esta Mami? Mmmmm Me encanta A ver Mmmmm ¡Qué rico! Está como los otros huevos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice acá? Nos tocó la muñequita que yo quería Sí, la quería esta muñequita ¿Por qué no hacemos bajas? Al revés, para afuera ¿Así? No, está afuera Así, ahí está Blanca, es un jugo muy rico Es como los... ¿Viste? Es como los otros huevos Uy, no puedo poner eso Esta sí que es una hermosa muñeca Muy hermosa Y miren esto Tan hermoso Que parece como este que lo pegaste Y aquí se va a estar la reina Miren Esto es tan hermoso que nos dio ¿Qué nos dio? Ah, no, que lo compramos Yo también quiero uno Y... Y... Esto Adiós Y si quieren ver famosos De esta serie Tienen que estar dedo arriba Y hacer clic Y estar en el canal oficial De este... De este canal Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!